La relación de los trabajadores son 25 personas para atender a 170.000 habitantes más 23 localidades. La precarización, la relación contractual es de esas 25 personas, 11 son mujeres bajo la figura de becas. Un fondo de estímulo que no permite acceder a una obra social, aportes jubilatorios, acceso a paritarias, por ejemplo. La sobrecarga. Cada equipo, que son 4, tiene 3 trabajadoras con aproximadamente 500 casos de vulnerabilidad, de derechos por cada zona, teniendo en cuenta que cada expediente son 2 a 3 niños más o hermanitos más, recibiendo 25 oficios solo del juzgado, denuncia del 102, denuncia del sistema educativo y de la ciudadanía en general. La primer política directa a la infancia para este órgano, para que funcione, es la estabilidad de sus trabajadores. Esa falta de ingreso de recursos humanos como operadores sociales o comunitarios hacen que no estén en territorio. Entonces, complica la celeridad y la frecuencia de los seguimientos de casos. Una efectiva articulación con subsecretaría cuando ésta ya agota todas las medidas y pasa el caso o el abordaje al Senaf o al Poder Judicial. La realización de un diagnóstico real. Todos sabemos que hay muchos niños con derechos vulnerados. La cobertura eficiente y acceso a espacios donde se vulneran estos derechos. Entrevistas y fortalecimiento en territorio. Y el efectivo funcionamiento y promoción del programa Familias para Familias. El programa Familias de Acogimiento. Enfoques de Derecho. Senaf es el órgano de aplicación de la ley. Y claramente no hay voluntad política de reasignar recursos humanos y económicos para la atención de niñez, juventud y familia. Bueno, como verán, lo que estamos hablando es que la violencia de género atraviesa todas las edades. Y hoy nos parecía clave con esto poner voz, no solo a las que hoy no están por femicidios, las que hoy no están por abortos clandestinos, sino también poner voz por las niñas que no tienen la posibilidad de los medios que podemos tener quizás las adultas y que tampoco los tenemos necesariamente para poder solucionar estos problemas. Por eso estamos diciendo que el Estado y los gobiernos son responsables porque hay una violencia institucional cuando no aplica partidas presupuestarias acordes para las distintas áreas para frenar la violencia de género. Por eso, bueno, queremos redoblar la invitación y que la sociedad de Río Cuarto se acerque a la marcha de esta tarde porque consideramos que es en las calles donde vamos a conquistar nuestros derechos porque jamás nadie nos reclamó nada, absolutamente nada. Y la posibilidad de que se vote ahora en el recinto el proyecto de ley es una conquista del movimiento de mujeres de una lucha que venimos dando, una lucha ejemplar y demuestra que claramente organizada y en las calles es donde podemos conseguir ganar nuestros derechos tan elementales como el de decidir libremente sobre nuestro cuerpo.